Hallaremos el divisor común mayor o también llamado máximo común divisor. Así, por separado. En la descripción te dejo un método más rápido para hallarlo. Acá, 40 se podrá dividir entre 2. Sí, entre 2 es 20 y este entre 2 es 10. Entre 2 es 5 y 5 como ya no se puede entre 2. Entre 3 tampoco, entre 5 mismo entonces, que sale 1. Así hasta que quede 1. Ahora, 30 entre 2 se puede, sale 15. 15 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3, que sale 5. 5 solo se puede entre 5 y da 1. 25 no se puede entre 2 ni entre 3, pero sí entre 5 y sale 5. Ahora, entre 5, 1. ¿Qué aparece por acá? El 2 y el 5. 2 aparece 3 veces y 5 una sola vez. Ahora, por acá aparece 2, 3 y 5. 2 aparece una vez, 3 también y 5 también. Acá solo está el 5 y aparece 2 veces. Vamos a copiar el número que aparezca repitiéndose en todos. Y sí, es el 5. Solamente es el 5, no hay otro. Con el exponente menor que tenga. Acá solo el exponente del 5 es 1, 1 y 2 y el menor es 1. Pero exponente 1 no es necesito de colocar. Respuesta 5. En la descripción te dejo un método más rápido.